La lucha contra la violencia y el terrorismo es un hecho en el que todos debemos estar unidos por la democracia y la libertad. Así se ha mostrado siempre desde Castilla-La Mancha y ayer el presidente Barrera se lo transmitió a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, quien destacó durante el encuentro la sensibilidad mostrada. La Fundación realiza actividades directas con las víctimas, pero también aboga porque toda la sociedad pueda poner su granito de arena. La cultura de la no violencia, la cultura del respeto a los derechos humanos, la expresión de que la ley y la democracia es la forma de hacer frente a la vulneración de derechos humanos y al fanatismo. En este sentido el presidente Barrera ha mostrado su entera disposición en el apoyo a las víctimas del terrorismo y su repulsa y condena a la banda terrorista ETA tras los últimos atentados.